con el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos. Hablamos de el capitán Bolívar Batista, quien está con nosotros vía Zoom, y le agradecemos esta intervención con el despertador para que el país pueda tener ya de manera directa toda la información que él maneja. Buenos días, capitán, gracias por aceptar la invitación al programa. Buenos días a todos, lamentando esta tragedia, preparándonos para asistir a los actos fúnebres, tanto de la sobrecarga Verónica Estrella, como nuestros compañeros pilotos, y hacer actos de presencia en el momento tan doloroso como este. ¿Qué opinión ustedes tienen hasta ahora, o qué presumen que pudo haber ocurrido, para que esto degenerara en lo que todos sabemos? Bueno, como ustedes decían, ya eso está en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, la cual dará su informe pertinente momento de vida. Se puede analizar a lo que se conoce como la caja negra, el registrador de datos de vuelo, en la cual se lleva a un laboratorio de Estados Unidos y se interpretan todos los parámetros y se crea el vuelo para llegar a una conclusión de cuáles pueden ser los posibles motivos de esta tragedia. Capitán Bolívar, ustedes habían hecho una denuncia sobre los horarios de los tripulantes con relación a esta empresa helidosa. ¿Usted nos puede detallar desde cuándo empezaron ustedes a recibir notificación de esta supuesta irregularidad? ¿Qué hicieron y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Nosotros hemos tenido reuniones con parte de la dirección del IDAC y le comunicamos en su momento nuestra preocupación por la denuncia que estábamos recibiendo. Nos prestamos a depositar una carta con eso, pero en esos días vimos la reacción de que se empezó a hacer una auditoría a la empresa, dando las fallas y decidimos postregar el depósito de la misma. Pero la denuncia sí se hizo verbal y directamente. Decidimos posponer la entrega de una carta ya que más. Hasta tanto, ver si tenemos resultados de lo que se estaba, del escrutinio que se estaba realizando, del cual aún no sabemos los resultados. Esperamos que sí confiamos en que el director general hará lo pertinente luego de ver los resultados de la investigación. Se tomarán las medidas para que casos como estos no sucedan. Siempre haya un chance de accidente. Se trata de minimizar lo máximo las probabilidades, pero siempre queda. Capitán, pero ¿cuáles eran las quejas que ustedes tenían? Eso. O las denuncias que habían recibido. Sí, todo lo que en aviación está escrito. Los límites de vuelo son, por ejemplo, diarias son ocho horas de vuelo. A la semana son 32, al mes son cien, al año son mil. Tenemos información de que había un piloto que en apenas catorce y quince días, ya sobrepasaban las cien horas y que se extendían hasta ciento sesenta horas. Eso es algo muy preocupante porque la factida es uno de los mayores riesgos de desarrollo humano cuando se presenta un problema en la sección del piloto. Ya, pero ese tipo de, digamos, de ampliación del horario laboral, ¿lo decide el piloto o lo decide la empresa? Es una responsabilidad compartida. La ley dice que la empresa no podrá asignar, ni el piloto podrá recibir, ni el poder. La empresa no podrá designar un piloto a volar más de lo que está establecido, ni el piloto deberá aceptar. Lamentablemente, en nuestro país no hay mucha oportunidad de trabajo y cuando, a veces, cuando se 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 niegan a volar, no se pueden tomar represalias contra ellos y nadie quiere perder su trabajo, porque la vida está por arriba de todo. ¿Hace cuánto tiempo ustedes empezaron a recibir las primeras denuncias de estas irregularidades en el horario? Nosotros estamos en la situación de piloto desde febrero del año pasado. Bueno, ahora este año, perdón. Y, aunque se vienen cometiendo, eh, se sospecha que no tenemos, como le digo, son denuncias que muchas veces anónimas porque nadie quiere ver su nombre para no perder su empleo. Eh, lo venimos recibiendo como desde septiembre, agosto. Pero siempre se ha habido rumores de esto y es obvio en el, en el, en el ambiente que, en la aviación, un, un grupo, un sector pequeño, uno, todo el mundo, ahí, conoce, de, más o menos, qué cantidad de vuelos vuelo al otro, ¿cuántos vuelos están haciendo? Un poco no se produce siempre, eh, en el acuerto, en el aire, en la secuencia. Y entonces siempre se ha tenido esa sospecha de que se han excedido hace mucho tiempo los límites del vuelo. De, 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 de ser ciertas estas denuncias, de ser ciertas estas denuncias, ¿qué penalidad, eh, le corresponde a la empresa? Y qué penalidad le corresponde a los pilotos que hayan accedido a, a esto? Eh, hay un reglamento, eh, para, para las sanciones, reglamento 110, especialmente ahora no lo tengo a mano, pero, a poder, eh, ver por la causa de, de exceso de, 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 de horas de vuelo, qué sanciones serían, y, de, de, principalmente lo que buscamos es, que se corrijan, eh, esta práctica, y, que se, que los pilotos puedan tener, tener una vida normal, y, no, y un horario, eh, eh, acorde con su función, sin acceder a, en sus limitaciones de tiempo de vuelo. Capitán, usted ayer nos explicaba en Noticias SIN.com, que en ese tipo de vuelo, en el que ocurrió la tragedia, no era necesario que fuera una azafata por la cantidad de pasajeros que abordaban. ¿Nos puede explicar, por favor, ese tema para que los amigos televidentes también lo conozcan? Por ley, los sobrecargos son requeridos a partir de 19 pasajeros. Por cada cantidad de asientos, dependerá la cantidad de sobrecargos que haya. En este vuelo, claro, de aviones corporativos, se usa una sobrecarga para la restricción de los pasajeros, que son VIP, la mayoría de las casas, pero no sería requerido por regulación. Además del tema de no respetar los descansos de los tripulantes, ¿ustedes habían escuchado de otra irregularidad dentro de la empresa Elidosa que ayer emitió un comunicado insistiendo en que ellos respetan las leyes? No, realmente no. Simplemente somos la solicitud de pilotos y lo que nos llegan son los reportes más bien de los pilotos. No teníamos reportes sobre ningún otro tipo de... ¿Qué tan confiables podrían ser los resultados de esa auditoría que ustedes le solicitaron al IDAC y que realizan ya hace un par de semanas? Tengo entendido, ustedes hicieron la solicitud hace un mes. ¿Qué tan confiables podrían ser esos resultados? Tenemos fe en que sean confiables y con toda la investigación y todos los ojos que tendrán puesto en ello, ya que habrán otras instituciones internacionales que participarán. Esperamos que sean una auditoría confiable y que se determinen las causas y que se cocijan los errores, si es que lo hay. Señor Bolívar, ¿y esta parte? O sea, ¿ustedes contemplan depositar esa comunicación a la que usted hizo referencia hace un momento ya? ¿O cuándo contemplan depositar la antelidad? Porque usted acaba de decir que lo que hicieron fue comunicarla de manera verbal. ¿Pero cuándo lo harán de manera formal? Hay otros medios que se hicieron eco de esa denuncia. Y entonces también tomamos en consideración que ya se había hecho pública un medio de comunicación la misma denuncia. Por eso esperamos, decidimos esperar a ver el resultado, si es que hay algún, antes de dar un lapso de tiempo a corte para ver la investigación, los resultados de la auditoría, que se empezaron, porque las cosas que se estaban haciendo, para no redundar sobre los mismos. Porque lo importante es que se tome acciones, no que sea la asociación o que sea otra persona, sino que se haga la denuncia por algún medio y que las autoridades lo tomen en consideración. Bueno, finalmente de mi parte, finalmente de mi parte, ¿ustedes tienen alguna información de cuántos vuelos al día se realizaban en esa aeronave? ¿Y cuánto se supone debe realizar una aeronave, no sé si es por milla, no sé si es por vuelo, al día? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que se establece? Lo que pasa es que las aeronaves están hechas para estar volando 24 horas, pero los pilotos no. Las tripulaciones hacen un determinado número de vuelos en un día, por general 5, 6 horas, llegan a un destino, ahí lo toma otra tripulación, sigue el avión, y así sucesivamente van cambiando, y por alguna vez la veo una máquina y no sienten. Nosotros necesitamos respetar los periodos de descanso para poder pensar y actuar de la manera correcta. Gracias al capitán piloto Bolívar Batista, presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, por hablar con nosotros aquí en El Despertador. Le agradecemos que haya aceptado esta interacción.